... ...hoy es Bea la que recibe la visita de uno de los finalistas de J-Talent... ...hola Dani... ...hola... ...qué ilusión tenerte por aquí... ...sí, sí, encantado... ...y vais a ver qué cariñoso es con las vacas... ...Dani Zala... ...¿dónde les gusta que les toquen a las vacas?... ...por ahí, por ahí... ...las distingues todas entre ellas... ...sí... ...esta tiene cara de bambi... ...joder, justo se estaba montando y no lo habéis grabado... ...la llamó la atención eso, eh... ...pero se le dará bien el manejo de ganado... ...bueno, hoy tengo una tarea preparada para ti... ...aquí todo el que viene tiene faena... ...madre mía... ...me vas a ayudar a sacarlas a pastar... ...van a salir por esta puerta... ...así que tú ponte... ...por aquí, más o menos... ...para que no se vayan para allá, ¿vale?... ...ah, ¿me pongo aquí?... ...ya lo sabrán ellas, pero bueno, nunca está de más... ...ven, pequeñas... ...toma, toma, toma, toma... ...bingo, ven aquí... ...bingo... ...vamos, vaquitas... ...ay, cómo gritan... ...hola... ...ay, madre mía... ...qué entusiasmo, ¿no?, por comer... ...hombre... ...ponte por aquí, Dani, que yo voy a ir a darle a aquellas... ...venga... ...bingo... ...aquí es despistarse un segundo... ...y se lía... ...dani, se te ha escapado una... ...hostia puta... ...vaquita... ...ya vendrá, ya... ...por aquí... ...a comer, venga... ...madre mía, se me van a escapar todas las vacas... ...venga... ...venga... ...ay, Dios mío, que me estoy cagando, ¿eh?, me estoy cagando, ¿eh?... ...que me estoy cagando... ...ya está, Dani, bien hecho... ...hostia, ¿eh?, da como yuyu, ¿eh?... ...cuando, cuando han empezado todas a correr... ...me sentía como en una estampida... ...es que la primera carrera, y en primer plano, impacta... ...pero también nos vamos a animar... ...hoy, almuerzo campestre... ...bueno, Dani, este momento también te va bien, ¿no?, para relajarte un poco... ...intentar desconectar un poco... ...porque entiendo que debes tener un montón de presión, ¿no?, los nervios... ...además lo que dicen, los profes te dicen, no tengas presión... ...pero a mí me pasa que trabajo mejor bajo presión... ...necesito como esa presión para... ...para que luego el día de la actuación me quede más satisfecho... ...ahora ya que paso lo que tenga que pasar... ...y... ...y eso ya casi en la final... ...además una final distinta, que vota el público... ...bueno, eso también es un poquito más complicado, ¿no?, o... ...ahora ya están manos del público, el público decidirá... ...bueno, aquí junto con las vacas de Bea... ...os venimos a pedir el voto a Dani Zala... ...el voto a un concursante... ...que ha estado trabajando muy duro para llegar a este momento... ...así que ya sabéis, el 01... ...llama al 01, por favor, quiero ganar este programa... ...porque quiero dedicarme a esto, quiero ir a cantar a tu pueblo... ...o a tu ciudad, donde sea, así que por favor. Él se lo merece, se merece ganar Hot Talent, así que no dudéis... ...y votar al número que nos ha dicho... ...porque lo que está claro, que yo y mis vacas, si pudieran, lo harían... ...y después de pedir el voto, que espero que todo el mundo vote a Dani... ...01... ...no te puedes ir de aquí sin conocer a la vaca más famosa... ...con poderío, con genio... ...así que sígueme, que te la presento. Por favor. No sabe quién le espera... ...pero Dani tiene también algo preparado para Bea. Bueno, antes de nada... ...te queríamos regalar el merchandising oficial de Hot Talent... ...qué guay. Y todo esto es por doble, porque tenemos aquí otro merchandising para alegría. Pues soy contenta, se va a poner, porque encima ella... ...para el colegio se lleva una botella de estas. Una libreta. Es que no lo sé, porque como que no tengo libreta. Mira cómo aprovecha Dani Zala para pedir el voto... ...y también una libreta. Pero ahora vamos a conocer a Mónica. ¡Que no vais a salir aún! Entras en Hot Talent 4. Mira Dani, por lo prometido es deuda... ...aquí tienes a la... ...vaca famosa... ...de esta granja. Yo creo que ya se ve quién es. Te la presento... ...aquí tienes a Mónica. Encantado Mónica. ¡Se va! ¡Pero no te vayas! Es así, es así... ...porque tiene el carácter así... ...por eso de hecho se llama así Mónica... ...porque cuando todas van a comer... ...todas se atan, todas son sociables... ...pero en cambio ella... ...pues... ...nunca, nunca se quería atar... ...y por eso le pusimos el nombre de Mónica... ...por la canción de... ...Desátame. ¿Desátame? Pues yo se la canto, eh... ...me va a dejar. ¿Te animas? Me va a dejar, sí, pero me acerco. Mírala, mírala, ahí la tienes. Mónica va por ti. Desátame... ...o apriétame más fuerte... ...pero no quiero que me dejes así... ...no pararé... ...yo me muero por tener... ...algo entre tú y yo... ...algo contigo... ...ay amor... ...pero desátame... ¡Bravo ese Dani! ¡Dani ganadero! ¡Gracias!